La riqueza nacional Paraguay Pellarecoba Ocho reservas del Paraguay Sepuraje y petaje en hoy mis Tabarnanayas como llevaba Upe de bagatati yupi Bellas naturas upepe oi Acuami me ñane añoa Montes y lagos haybe puetá O abajo ya es del Paraguay Ayahasabo hoy me aveí Piquiremina y yo ya hay O santa prendió mi mipaba En las orillas del Paraná O abajo ya me encantaba Turista uva a plau Caja un mipe y se teiporaba Pepe orquídeas o floreceba O verdeaba o villata y A San Alberto pe o puetá Pe campamento y puna y teba Sobre asfalto o yecuaba Logar y puna y la gran riqueza de limón E damas e pepe y a jesá O a su aguara e iratando Y aguare entre techo carayá Pe la paloma peña guajevo Y aguare entre maú pe canapá Y aguare entre palmital Y aguare entre pepe y potil Huiracuera o viá animal o país aguaba La ecología y fauna desde ochenta y dos O yecuidad Caña brava, jaforestal, reserva y yisiriba Y yeireteje, esteba, oiteaba, angata Ñamo, juábo, copurajé Salto, huairá, peñamo, ajemí Ya es frontera con el Brasil Tierra sagrada del Paraguay De puente y río, na'y yo ya jajá Ñande, reserva o bordeá Caninde, chupe, hombo, yehuaba Esa natura, esa purá Cobapueta, ma' para la historia Maracatón, de ese puraje Ocho reservas del Paraguay Tati, yuki, jatiquil Campamento, jaitavo Y vestido, trae, jalimón Con arboledas, hoy me carapá Hay por ahí, teba, salto, huairá Perdona, reina del alma Al oír mi triste canto Y puraje de recanto Preséntamete a mí Al llorar mi maracá La melodía del ensueño Que quisiera ser tu dueño Me ponaba el bote a mí Aunque soy un peregrino Ante tu ser preferida La lloy te va y ser querida Cuña a mí por ar y mes Es por eso mi querer Con corazón dolorido Aunque soy un atrevido Lemón morado aguajé Oye, reina de mi alma Mi luz, mi adoración Un sol sale en tu balcón O puraje y caen en mí La alcojana, jesamí O el alba, mi, mi, pava Cuira, cuira, oñen, baba Nereza, se vea de ir Quisiera mirar tus ojos Lucero, paisaje, santa Tena, paja, saicota Áñe, lamentase A mí, ven a tu pase Se yo trata de quebranto Aquí me tiene llorando O seré el cereza O seré el cereza Morena Morena, yo quiero, yo jugo Al cuece quebranto Lama Ere, copa, y te va Se pejara, abaca, abotore Ima, ecuá, amare, mi, mo, imo, imo, isa, co, an, aputada O sea, an, apuipo, ye, haite, co, de, ma, e, mo, e, mo, e Música Música de año haitete Uy gusto de jay salomo kuno kune upe y sayabe cada pujare ake mi jamwa ake no mamigo ape te voy a a pensar ae a dereje año haitete a cero pedro no es a se que perro ya prismino a me ayura cua feo a uwaye ite se cang a yare a me ayura cua feo a yare 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 a y a yare Después de largos años, retorna hacia tu lado A cointero jezabo, la saban de yucar Tus ojos como siempre, la codiciada prenda Semora y joyuraba, cuñaba en orir Mi corazón errante, el negro de satino Mi tapo o poemisa, ay guayapayeré Clamando por tus besos, sufriente y pensatino Ya como a jureíba, amor o jezabe De nuevo hoy te imploro a Londra idolatrada Si a la penueva, no pare mi moú No olvides de esas colas, de rosas perfumadas De maguares y centena, ya yucoya yo habito Tus pétalos guardaron, las manchas de mis besos Y aún tú sigues siendo, la reina de mis besos A usted, la reina de mis besos Ay, coro, muñe Yeah A seco ape, los drogareños serén no mi Lace gusta y con igua ujape Umi va iba, muero reí A saco y gaje, ya se bañe Otro de tu peaje, peyuca Nayemos el gozo, sacanate Uy, areca, boa y coa guaca Senda ja eni, un sospechoso Se cuate ya se dejó, ñe, eh El realizante es el puntuario Omo poti va, cosera pe Para negata, la se gustaba Y na mi seba, cuñata, y Ñe, cuate, a conquistaba Y por ave, va, el bote, mi Maracapua, farra y jape Sileo, faltane, jaceta y me Arriero, corte, peye y putene Cuna, eva, pe manzane La serenata, ya se mi bema Movete y te petañemos ya Perdón, te pido, peiza, eva Ayúdelo, bebé, areca Arema y cosera se, el brazo del sufrimiento Lo más horrible tormento Y ya te pasere que Mamor, mamor, papi, pare, ime Dere, lluve y seren, da, pe Hace, a, po, y, te, ko, ape Dere, guaranta, y, ko, ve Mamor, papi, pare, ime Dere, lluve y seren, da, pe Hace, a, po, y, te, ko, ape Dere, guaranta, y, ko, ve Ay, cobasero que no Desconsolado llorando Aunque me tiene olvidado Ay, me se tenen y ve De chupamuacen y ve Día y noche te ruego Con el amor verdadero Dere, guaranta, y, ko, ve De chupamuacen y ve Día y noche te ruego Con el amor verdadero Dere, guaranta, y, ko, ve Dere, guaranta, y, ko, ve Hoy me ramo seren, do Lemoyngemintenakame Ay, yo, ye, seren, da, pe Nye, me jamuacen, di, Hugo Tra, seren, ya, penire Ne, po, y, me, a, so, fila Durante Toda, mi, vida De, guaranta, y, ko, ve Naceré yo te heriré, me pone en mi sufrida Durante toda mi vida, me demoré ante el poder Durante toda mi vida, me demoré ante el poder Durante toda mi vida, me demoré ante el poder Durante toda mi vida, me demoré ante el poder Si el corazón me enteré, la oigo de mi equipo tú Bebare a la batir, que vos te hice y por ahí te va Opura jeite a Eva, le por ahí te pases Opura jeite a Eva, le por ahí te pases Mamo' ven y gocese, hay un juin en mollo chabas A rogale la iba, se se mire juputú Y ande ya la haise, se p'y a p'y oicuaba Hoy me nena se inspiraba, amasán y bocó y botú Hoy me nena se inspiraba, amasán y bocó y botú Hoy me nena se inspiraba, amasán y bocó y botú Hoy me nena se inspiraba, amasán y bocó y botú Hoy me nena se inspiraba, amasán y bocó y botú Felicidad y contento Acerta de todo el tiempo, me por ahí te pases Acerta de todo el tiempo, me por ahí te pases Acerta de todo el tiempo, te pases Hoy me he marcado ya de destino, co-e-be, aliñar, o nacer Hoy me he vuelo, va toda la suerte, hoy pota mi vanteo, ojo, po-e-te-e-ba Hoy me he marcado ya de destino, co-e-be, aliñar, o nacer Hoy me he ma-otro y cato, o-e-ba, tiñiro, o-e-ba, co-e-se-se-ne-bue Hoy me he vivido, siempre gozando, o disfrutaba de los placeres Oyo, jo, pava, ape, ape, pe, supe, hoja y jo, mamá, te leí Si a vivir va a menospreciado, da codicia y la suerte ajeno Pero la pesante hay cobero, pico a manota, señore Música Si a como y te la oye, te va, un pe inocente la sufrimiera Se ve donde va la yejo este va, y que tú me va a remediar Mantere y te a yeyajeba, ayú con mi no se ha importado Ay, que te va, adoraba, con el engaño se veo pagar Un pensabere toda la vida, siempre haré coba la esperanza Y que tú este copete y hará, la buena suerte a lo coge Se con asome a deseaba, amor, beuta y paja y té Y que tú miro, cobe a pere, será hijo mi bante a yo juse Y que tú miro, cobe a pere, será hijo mi bante a yo juse Adiós amigo del alma, pero en de berejo cuero Por ahora o ver motivo, me viajé este día Mi amigo cuera mamá, pero yo van de despedido Feliz viaje mi amigo, pero en de berejo yo ya pa' La circunstancia no ayer, tal vez hoy me el motivo Mejor por venir a cabo, breve beta este día Mi familia deje ya, buscando mejor futuro Mi familia deje ya, buscando mejor futuro Anillante y sacoero, necesito sortear Música El tiempo coquiñaña, pein cinteña no esparcido Fue en de berejo unido, paraguay, peyahuatá España con la poja, coa pesa y futuro Un viajero de turno, o tocan de bestería Toro y cuaico estimado, robo es apa o peoto El apagador es celoso, con de jejo de jeboá Pacío cojo cueta, de cenero gane amigo Se apreta y cae tu miro, e yo mi que orereza Música Era compañía Arasapé, San José de los Arroyos Oja que hombre a un trado, e ve ario va a cué Y tu va a cuera, ja, eh, Juan López Cariá, Eteba Oja upese y maranga tu va, ña felicita, ja, eh Amigos de verdad, ajeno y tajera cuera Juan Ramón la mayor beba, humildo y acuá Un informado muy capaz, o ja y cubaña teretá Y compromiso juraba, o cumplí con sinceridad Música Música Francisco la imita beba, o seguí su pecuela San José no sañete te va, que andé por cara y jugar Música 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 De este fatal desengaño Creyendo que fue un milagro La cereje a YouTube Y ya me sume la negra Interminable amargura Pues con extraña locura Ne veaño y tero jajú Hoy solo evoco esa hora De nuestro ayerno lejano Y así en mi canto desgrado Creyendo mi alco taite Que te llevo en mi memoria Como recuerdo sagrado Aunque no estás a mi lado Alineva y Sanenive Termino ya mi canción Pero adiós no te digo Porque jamás he podido Ser Saray Negegui Más bien te busco y te nombro Y así me quejo rendido Por este amor te lo pido Que llorase y vote en mi Más bien te busco y te busco y te busco ¡Gracias! Música 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 Te alejaste de mi lado, adorada vida mía Y mis sueños más hermosos, de mi bebé y la ropa La fragancia guapa, de aquel jardín florido Hoy al verme ya rendido, agatápeceré ya Pensativo te miré, cuando tú te despedías Recuerdo cuando decías, a mi se me enderezará Este pobre corazón, que truncó su alegría Y que ahora en agonía, de gente y mando a Música Música Amigos, esta copa, mamón, un mío, ay, cojare Música 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 Música